En sesión extraordinaria y por mayoría calificada, las y los legisladores de la 24ª legislatura designaron a Javier Guadalupe Salas Espinosa para ocupar el cargo de fiscal especializado en combate a la corrupción para el Estado de Baja California. La gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila Olmeda, en uso de sus facultades que le otorga la fracción 13ª del artículo 49 de la Constitución Política Local, el pasado 29 de junio remitió al Congreso de Baja California la terna de aspirantes a ocupar el cargo, considerando a la y los candidatos Hortensia Noriega, León, Javier Guadalupe Salas Espinosa y Atalo Machado Yepes. El día 3 de julio del presente año, en sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que dirige el diputado Juan Manuel Molina García, se dio el origen al dictamen 85 en donde se determinó que las tres personas concursantes reúnen los requisitos de elegibilidad e idoneidad para ocupar el trascendental puesto. Asimismo, se turnó el dictamen a la Junta de Coordinación Política para que este órgano colegiado presentara ante la Asamblea el acuerdo que establece el procedimiento de la votación para dar cumplimiento al artículo 27, fracción 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. De esta manera, con 21 votos a favor, cero en contra y una abstención, las y los diputados tomaron en cuenta al ciudadano Javier Salas, quien ahora tiene la responsabilidad de la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y por particulares. El también licenciado en Derecho cuenta con una vasta trayectoria en el ámbito de la justicia, ocupó el cargo de subprocurador en la extinta Procuraduría General de Justicia, director de Seguridad Pública de Mexicali, fiscal especializado en homicidios dolosos en el estado de Michoacán y director de centros penitenciarios en Baja California, entre otros cargos públicos. Desde el Congreso de Baja California, informado para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso La Valdés. Gracias.